A las 2 de esta madrugada, personal policial se constituye en calle Los Seibos al 50, localidad de Villanueva. Se entrevistan con una persona femenina de 75 años de edad, que informa al personal policial de que había constatado dos sujetos que habían intentado ingresar a la vivienda, intentando violentar el portón. Allí nomás se produce un despliegue policial, un operativo, y aproximadamente unas cuadras del lugar en otras manzanas colindantes. Se produce la detención de dos masculinos de 19 a 21 años de edad, domiciliados en la ciudad de Villamaría, con la particularidad de que se secuestran en su poder elementos de cocina, como una plancha y otros efectos que surge ahí nomás como damnificado. En la misma calle Los Paraísos, una mujer de 75 años de edad, habían ingresado al quincho y previo violencias, habían sustraído estos efectos de cocina, es decir que teníamos dos damnificados. Ya están alojados a disposición de la Fiscalía que interviene, como supuesto autor de los adictos de daño, violación de domicilio y hurto en flagrancia por los efectos secuestrados. ¿Esto es en el barrio La Reserva, en Villanueva? Sí, es lo que colinda allí con La Reserva y Jardines del Gol. Es tranquilo ese barrio, es tranquilo, no obstante registramos algún tipo de hecho, por lo que tiene cobertura policial también en materia de seguridad.